Bebita, ¿qué se siente? Aparentar ser en las redes sociales de otra persona, pero en la vida real eres todo lo contrario de mí. ¿Qué se siente? Ser chaparito. ¿Qué se siente? Que tenga novio y tú no lo sepas. ¿Qué tal, mijos? ¿Cómo están? El día de hoy les tengo un nuevo ¿Qué se siente? Pero esta vez es entre hermanos. A mi lado derecho tenemos a... Jordina Castro. Y a mi lado izquierdo a... Melito Castro. Ok, ¿están listos? Creo que sí. ¿Qué tal se llevan? Como todos los hermanos, nos peleamos, nos llevamos bien, o sea, de todo. ¿Usted qué tal siente que se llevan? Sí, nos llevamos bien, nos peleamos, pero... Pero si hay cositas fuera ahí que tienen que... Ok, listo. Vamos a hacer piedra, papel o tijera a ver quién comienza. ¿Listo? Piedra, papel o tijera, un, dos. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Mi dedico es esto. Vamos, piedra, papel o tijera, un, dos, tres. Ok. Ok, ¿le ganó? Ya. ¿Empieza? Ella decide. ¿Usted decide si empiezas tú o empiezas? Empiezas. Ok, listo. Vamos de ahí, memito. Ahora, un, dos y ahora. A ver, Georgina, ¿qué se siente que seas alta, pero que yo te domine y que me tengas miedo, aunque yo sea chaparro? Ok, ok. Comenzó, comenzó duro. Vamos de ahí. Ah, así te dices cuando el cuello está verde, ¿no? No, no, no. Memita, ¿qué se siente aparentar ser en las redes sociales de otra persona, pero en la vida real eres todo lo contrario en la red? A ver, explícame, ¿en qué sentido? En todo. No, 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 en todo, no, en todo, no. En muchas cosas, en muchas cosas. A ver, ¿cómo qué? De vez en cuando tú vas al campo, de vez en cuando solo a grabar ahí. Por eso yo ya he dicho en mis videos. No siento nada porque yo sí he explicado en videos que yo solo vengo a grabar videos. Aparenta ser así, buena persona, pero... O sea, tienes cara de que, ay, no, que es un santito, pero en realidad no eres así. ¡Hijo de... Ya, bueno, ahí sí me acabaste, ¿ya? Ya, a ver, Georgina, ¿qué se siente? Digo, cosas personales. Tú dijiste cosas personales. ¿Qué se siente? Que seas grande y alta, pero que seas chuncha. No seas chuncha, tía. Ya, ya. Vé, vé, vé. Vamos a algo, sabe. ¿Qué se siente? Ser chaparrito y no poder alcanzar algunas cosas. ¿Pero qué se siente? Que yo sea chaparrito, pero que te domine a ti. No se siente nada, ya, repetíte, no sabes qué más decir. Es que ya hago eso, ya te acabes de nada. No se siente nada. No se siente nada, ya, ya, no, no, no. ¿Qué se siente? Ahora llegues pronto del colegio porque yo te amenacé que te iba a quitar el celular. Y llegas pronto, y antes no llegabas pronto. Ay, ya, ya. Si no sintieras, no venieras pronto del colegio. Ya, 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 me gustaba. ¿Ya, chao, celular? No se siente nada, ya. ¿Qué se siente? Memito. ¿Qué se siente? Que salgan sus videos, pero no me pagues. Georgina, ¿qué se siente de que me mientes eso y sabe el público? Yo que sí te pago. Hasta te lleve de paseo a Panamá. Y gratis. No pagaste nada. No pagaste muy poco. ¿En Panamá pagaste algo? Ay, ya comimos purosame. ¿Pero por qué motivo? Porque no había plata. ¿Llevé a Panamá o no? Además solo comimos en restaurante que daba todo ahí. Ya, pero verás, Georgis, estuvimos en Panamá, o sea, estuvimos comiendo lunch, pero estuvimos en Panamá. Y resientas empezando en redes tú también. Y ya quieres que pague así, ya. Dale, dale, dale. Georgis, ¿qué se siente? Gracias a mí, si has seguidores. Ay, ay, ay. No se siente nada. Memito, ¿qué se siente que todo el mundo te diga, cuñal? Eso sí me hace sentir mal, chucha. Yo quiero cortarle el huevo a todos los que dicen eso, chucha, de caparle, loco. No, eso sí me siento mal, me siento mal. Por eso sí me arrepiento de haber sacado en redes sociales. A ver, dígale. ¿Qué se siente que estés con esta hermosa indumentaria, pero por detrás? Por detrás, diga. Por detrás. Shoe es mi dinero y de Sandra. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Siempre. ¿Saben lo que significa shuar? ¿Qué shuar? ¿Robar? ¿Qué se siente que tenga novio y tú no lo sepas? ¿Por qué eres muy celoso? ¿Cómo las cosas como son? ¿Yo qué te he dado consejos? ¿Qué consejos? 15 años y con novio. Ni limpiaste los mocos, ¿sabes? Y ya estás con novio. Eso no hace todo. Ni sabes levantar pronto de la cama. ¿Qué sabes? Sí, carayuda. Aquí a mami, debes de arreglar la casa. ¿Sabe ayudar? No sabe ayudar. No, no, no. Esta mami de testigo, ya sabes ayudar. Tú sabes levantar temprano solo para ir al colegio. ¿Viste semana? ¿A qué hora despiertas? Yo soy del mediodía. ¿Y tu cuarto ha hecho suciedad? Igual como tú, igual como tú. ¿Y aún así con novio? ¿Qué vas a hacer teniendo novio? ¿Quieres imaginar a mami? No, no, no. No sé como tú que vas a escapar la cuenca. A ver, vamos, vamos, vamos. ¿A ver? ¿Y te presento de una y ahí está? Te presento de una. Sí, sí, presenta, presenta, verás, cómo le cuelgo, verás. Claro que el tamaño no me importa. Ya, a ver si puedes. No, no importa, ya voy a saber. Y eso yo te daría consejo. Ya, ya, me mito, me mito. Disculpa, ñaño, ya. Ya, tranquilo, ya no te enojes. Vamos a... No, no, sal de aquí vos, mi hija. No, no, sal. Es una discusión de hermanos. Déjate. Oye, ¿y en serio tiene novio? Sí, pero no sabe él porque es muy bravo. Mejor corte, corte. Están diciendo todas sus verdades. Y siguen discutiendo. Ya broma, no más. No, si no tengo novio, nada, sé cómo eres de celo, sé por qué voy a tener de novio. ¿Por qué vienes a decir eso? ¿Por qué vienes a decir eso? Sé cómo eres de celo. Yor, si estás novio, así vas a ver qué hago a tu novio. Por Dios, si descubro que tienes novio en realidad, pocha, prepárate, prepárate, en serio. Solo lautarito, ¿cómo dices? ¿Ah? Lautarito. Ya bueno, si es él ya yo acepto. No hay niña de medias y sus caras, amor. Ay, apaga eso, ve.